Es increíble, es insólito lo que aconteció hoy lunes 8 de enero del presente año. El juez sexto penal municipal de Santa Marta con control de garantías Carlos Humberto Coy Domínguez este lunes festivo ordenó la libertad inmediata del presunto bandido traficante de votos electorales Arturo Char, este juez de Santa Marta falló a favor del AVEA Corpus presentado por el abogado Iván Cancino representante de la defensa del presunto bandido comprador de votos Arturo Char La procuradora Margarita Cabello, una de los alfiles de los Char fue la que dio el visto bueno del recurso AVEA Corpus presentado por el abogado Cancino Esto se veía venir desde que la magistrada Cristina Lombana, esta señora, mírenla bien esta señora es la magistrada que movió cielo y tierra para que el señor Arturo Char fuera trasladado desde la picota, desde la ciudad de Bogotá, hacia un batallón del ejército de la ciudad de Santa Marta, desde ese momento supe que los días de este sinvergüenza en la cárcel estaban contados, esta fue una de las estrategias bien planeadas de los Char, del clan Char para buscar la libertad de este presunto bandido traficante de votos electorales Para nadie es un secreto que este país está plagado de corrupción pero la costa caribe colombiana es la región más corrupta del país y los del clan Char sabían que si traían a su familiar para la costa caribe era fácil conseguir la libertad de su familiar porque los jueces y fiscales de la región caribe la gran mayoría son unos corruptos que están en la nómina de estos clanes politiqueros corruptos duele decirlo pero esto es una total verdad es una total realidad un caso más de impunidad que se le suma a estos clanes corruptos que mueven los hilos del poder de este país a su antojo y nadie dice nada y nadie hace nada alguien al ver esta noticia me decía ya yo perdí la fe en este país a este país no lo arregla nadie y la verdad uno se queda viendo como estos sinvergüenzas se burlan de la ley y hasta le da la razón a las personas que piensan así ¿será que hay esperanzas para este país? les pregunto a ustedes que me están viendo ¿o es que estamos condenados a ser los únicos esclavos de este sistema corrupto? díganme ustedes que piensan déjenmelo saber en la caja de comentarios que piensan de la teoría que este país no tiene arreglo la verdad es que ya me cansé de tanta corrupción y de los magistrados sinvergüenzas de este país es hora de dar fin a este comunicado destinado para el éxito si no pone yo si no creo que es algo así que es unaא bean la a ande Gracias.